Música Nosotros es un placer inmenso poder estar el día de hoy aquí en Zitácuaro y presentarles el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Toluca que es esta joven que apenas va a cumplir dos años y que ya tiene una trayectoria muy amplia y que fue creada por el actual rector, el doctor Jorge Olvera con la intención de poder ofrecerle un espacio de práctica orquestal y de convivencia musical a jóvenes estudiantes de música universitarios y también estudiantes de diversas casas de estudio de música en la ciudad de Toluca con la firme idea de tener un estandarte que la música es una herramienta altamente necesaria para poder transformar al individuo desde la parte más íntima lo que ustedes están escuchando no solamente son notas musicales que los jóvenes trabajan durante ensayos en la semana ustedes escuchan un esfuerzo de jóvenes de poder unificar niveles y de poder trabajar en respeto y en una sana convivencia y poder hacer un resultado en la cuestión musical por eso es que es tan valioso este tipo de proyectos y es por eso que a las autoridades les agradecemos de manera infinita que nos hayan dado el espacio porque este tipo de proyectos que son proyectos juveniles requieren el apoyo de toda la comunidad y de los espacios en donde puedan presentarse quiero mencionarles también que cosa curiosa y en verdad no tuvo nada que ver para que estuviéramos aquí es que tenemos a dos jóvenes integrantes de la orquesta que están estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de México pero que son de aquí de Citacuaro y que son una parte de la juventud que nos llevamos a la ciudad de Toluca que nos llevamos de muy buena gana que no creen que nos estamos robando nos estamos tomando y que han demostrado también un alto compromiso a pesar de la distancia a pesar de que implica que los sábados que ellos podrían estar de regreso aquí en Citacuaro con sus familias ellos estén trabajando en la ciudad de Toluca y de manera inmediata terminando el ensayo vengan con sus familias a disfrutar un poco me encantaría que ustedes los conocieran para que sepan el esfuerzo que en verdad muchos jóvenes hacen de sumarse a estos proyectos y de que tan importante y valioso es lo que les comentaba sobre el esfuerzo y el apoyo de las autoridades les voy a pedir a los chicos de Citacuaro que se pongan de pie por favor Cheque e Irínse jóvenes estudiantes de ingeniería si no me equivoco y que combinando con su carrera hacen este trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!